Hola, estamos haciendo este video para mencionar la manera en que funciona la UNAM que está regida por su ley orgánica. Esta ley orgánica data de 1945 y define el funcionamiento, la elección de las autoridades dentro de la universidad, quien las elige y desde hace casi 85 años esta ley orgánica ha dado pie a que ciertas familias y grupos al interior de la UNAM se beneficien de la distribución y desvíos del presupuesto universitario, que en 2024 es de 56 mil millones de pesos, mayor que el presupuesto de muchos estados del país. Más de 17 estados del país reciben cada uno de ellos menos presupuesto que la UNAM. Entonces hay intereses creados dentro de la universidad porque hay ciertas personas beneficiadas de este manejo del presupuesto. Entonces hay intereses creados en estos grupos y familias que no quieren que haya democracia en la UNAM porque perderían sus privilegios. Entonces van casi 85 años en donde esta ley no ha cambiado y es indispensable que haya un cambio en esta ley orgánica. Si quisiéramos que ya no hubiera desvíos y manejos turbios en el presupuesto universitario, que parte de esos presupuestos vaya a parar a los bolsillos de estas personas, habría que cambiar esta ley orgánica. Se entiende entonces la reticencia de estas personas a que haya un cambio en esta ley. Queremos platicarles que desde inicio de año hubo un foro en la Cámara de Diputados que se llamó Democracia, Autonomía y Corrupción, Diálogos por la Transformación de las Universidades Públicas. Esta situación que tenemos en la UNAM también ocurre en otras universidades, donde personas en esas universidades también se benefician del manejo del presupuesto universitario. Se compartieron en este foro experiencias y se llegó a la conclusión de que se podía caminar en hacer iniciativas de cambios en las leyes orgánicas encaminadas a democratizar estas universidades. Y fue así como surge la iniciativa de Ley Orgánica Democrática de la UNAM. Esta iniciativa propone la desaparición de la Junta de Gobierno, que es a la fecha y durante las últimas décadas quienes han impuesto a directores, directoras y a los rectores que ha habido en la UNAM. Son 15 personas que le dan la espalda a una comunidad de casi 450 mil personas a la hora de elegir autoridades en la universidad. Esta iniciativa de Ley Orgánica está proponiendo que sea la elección del rector, directores y consejeros mediante voto de la comunidad, así como se hacen las jornadas electorales en el país, donde la población elige mediante voto al presidente, a los gobernadores, etc. Entonces esta ley está proponiendo una democratización en donde la comunidad sea quien elige a sus autoridades y consejeros. Obviamente no hay una buena aceptación de la gente que podría perder sus privilegios. Y hacemos el llamado a la comunidad universitaria de a pie, a la comunidad universitaria que no está beneficiada de la distribución y desvíos al presupuesto universitario, a que se dé cuenta de que en los siguientes meses habrá quienes digan que están por un cambio en la universidad, cuando en realidad lo único que harán es hacer como que algo va a cambiar sin que cambie realmente esta situación de privilegios en las cuales estas familias y grupos están. De hecho, las autoridades en la universidad en días recientes han llamado a la creación de la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria. Estas personas que gozan de estos privilegios, están molestas por esta iniciativa, ahora están diciendo que los cambios deben de darse desde adentro de la universidad, cuando cualquier persona tiene derecho a expresar ideas para mejorar el mal funcionamiento de la universidad, sobre todo cuando es la sociedad quien mantiene a la universidad a través de su trabajo y a través de sus impuestos, de los cuales se forma el presupuesto universitario que mantiene en funcionamiento a la UNAM. Entonces, queremos dejar claro que cualquier persona, sea de la universidad o no, puede opinar y puede plantear que haya mejoras dentro de la universidad. Bueno, y entonces lo que va a suceder es que las personas que están beneficiadas por este manejo del presupuesto universitario querrán ser las que desde adentro de la universidad digan qué cambios se van a hacer, pues obviamente van a empantanar los posibles cambios a la ley orgánica que vayan encaminados hacia la democracia en la universidad porque pues no quieren perder sus privilegios. Entonces llamamos a la comunidad universitaria que esté atenta a esa comunidad de a pie que hace uso de la universidad como debe de ser, que no se beneficia de la distribución y desvíos del presupuesto universitario. Llamamos a esa comunidad a que se dé cuenta cómo van a intentar descalificar esta iniciativa de ley orgánica democrática de la UNAM porque propone la desaparición de la Junta del Gobierno y la elección del rector, directores y consejeros mediante el voto, lo cual evitaría que las familias y grupos al interior de la UNAM que se benefician de la distribución y desvíos del presupuesto universitario se perpetúen. Entonces hay que estar muy atentos de que en realidad se impulse un cambio y no haya este engañoso intento por parte de las personas que no quieren perder su privilegio de encabezar este cambio. En días recientes el rector crea la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria. Hace 85 años. ¿Qué ha hecho la rectoría? Pues la ley orgánica sigue. Esta coordinación recién creada, ¿por qué no la hicieron hace dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años? Ahora la hacen después de la creación de esta iniciativa de ley orgánica. Y bueno, llamamos a la gente que está por la desaparición de la Junta de Gobierno, por la elección del rector, directores y consejeros mediante el voto a la comunidad, a que se adhiera a esta iniciativa. Y claro que estamos por la discusión y el cambio en la universidad. Claro que estamos abiertos al debate, pero sí hay que decir que hay un conjunto de personas en la universidad que no quieren el cambio y que van a ser como que consultan, que van a ser como que cambian para que al final todo quede igual. Entonces seguiremos luchando. Estamos por una universidad más democrática, por una universidad sin corrupción, por una universidad donde no haya desvíos al presupuesto universitario y donde éste sea usado para pagar lo justo a profesores de asignatura, a trabajadores, para apoyar con becas, a estudiantes, con apoyos para comida, con apoyos para transporte, etc. Una universidad donde el presupuesto se distribuye de manera equitativa y se use para lo que debe de ser y no para enriquecer los bolsillos de estos grupos y familias. Seguiremos adelante. Estamos abiertos al debate y primordialmente con la comunidad universitaria de a pie que no se beneficia como estos grupos y estas familias que llevan décadas chupando el presupuesto. Entonces seguiremos hasta la victoria.